¡Hola otra vez! El día de hoy les traigo este maquillaje tan espectacular porque es el último que vamos a hacer de los equipos de la serie de Pokémon GO y esta vez le tocó al equipo Valor Como pueden ver aquí yo fuera de cámara ya había avanzado un poquitico me puse corrector de ojeras y un montón de polvos traslúcidos para que esos polvos atraparan todas las sombritas que se me pudieran caer al corrector de ojeras y para empezar con el look en los ojos tomé un color café clarito este es de la marca Sammy y este color café nos va a ayudar a dar una transición súper bonita con los otros colores que vamos a utilizar Ahora de la marca Tonos voy a agarrar este rojo, rojo fuego apasionado Es la primera vez que uso estas sombras y la verdad me dejaron muy sorprendida me gustó muchísimo la calidad y la pigmentación Con un pincel un poquito preciso lo voy a aplicar en la cuenca del ojo y ahora con un pincel de difuminar pero no tan grandote como el que usamos al principio voy a empezar a difuminar ese rojo hacia arriba como yéndonos hacia la ceja pero sin llegar hasta la ceja y lo voy a difuminar tanto en movimientos circulares como en movimientos de parabrisas para que nos quede una transición muy muy suave del rojo al café a la nada En este momento yo estoy cambiando brochas y además las estoy limpiando en un pañito que ustedes no están viendo pero lo estoy limpiando el exceso para que no me quede un manchón sino que quede un difuminado muy bonito Ahora para darle muchísima más profundidad a esa cuenca vamos a tomar un color café oscuro, oscuro, oscuro no necesariamente tiene que ser negro pero sí tiene que ser un café bien oscuro y con una brocha de precisión lo vamos a poner en el pliegue de la cuenca del ojo literal súper súper en el pliegue para que nos dé la oscuridad que necesitamos sin que nos interrumpa el rojo que ya aplicamos antes Y como les digo la clave ahorita es difuminar muchísimo Ustedes saben que yo les recorto estos videos para que les queden corticos y fáciles de ver pero la verdad es que yo difuminé bastante tiempo, me tomé mi tiempo difuminando para que todo quedara súper súper suavecito Si ustedes lo consideran necesario vuelven a aplicar un poquito más de rojo un poquito más de café claro, un poquito más de café oscuro y lo van difuminando hasta que les guste como quede Y como Moltres el ave insignia de este equipo es un ave muy fogosita vamos a mojar el pincel para aplicar una sombra dorada por todo el párpado móvil Este va a ser como la parte más impactante Bueno no impactante porque el rojo impacta más pero va a ser como el que le dé el toque a ese maquillaje así súper fogosito Y para darle aún más intensidad a ese dorado vamos a aplicar un pigmento, este es un pigmento de NYX Si ustedes no tienen un pigmento eso no importa pueden usar el iluminador de sus mejillas y lo mojan un poquitico con agua de rosas y se lo aplican Y de todas formas les va a quedar precioso, precioso, precioso Como con el dorado se pierde un poquito la definición de las pestañas van a agarrar un delineador, yo estoy usando uno de gel y van a delinear en la línea de las pestañas muy delgadito y muy cerquita de la línea de las pestañas no vamos a hacer colitas y no nos vamos a hacer nada, nada, nada complicado Y ahora que ya me apliqué toda mi base y me dibujé la ceja como ustedes pueden ver es un cambio súper abrupto me voy a poner sombra en la partecita de abajo del ojo Eso lo van a hacer para que la parte de abajo del párpado se vea muchísimo más coherente con todo lo que tenemos arriba y para que no nos quede desnudita Como yo quería que mi maquillaje del rostro quedara igual de impactante que el maquillaje de los ojos o que al menos se viera muchísimo más coherente exageré bastante con la cantidad de contorno que utilicé para darle como ese impacto a las mejillas utilicé mi ruborcito como normalmente lo haría y me apliqué muchísimo iluminador Y así es como quedó el look final A mí me encantó como quedó El labial que estoy utilizando es de Vogue y se llama Mocha por si se lo estaban preguntando Me costó muchísimo desmaquillarme ese día porque a mí me encantó, me encantó este maquillaje Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí Les mando un beso gigante, gigante, gigante Si tienen cualquier comentario de cualquier cosa me lo ponen en los comentarios aquí abajo del video que yo todos los comentarios los respondo Recuerden compartir este video si les gustó y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Chao!